No ha llovido, porque hemos trabajado mucho por lo que no ha llovido demasiado, pero ya lloviendo aquí día y noche, y cuidando aquí también. Y después va para allá. Vamos a ir al patio. Vámonos, güey. Vámonos, güey. Vámonos, güey. Vámonos, güey. Vámonos, güey. Vámonos. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cuándo le hallaste? Ahí está mostrando... ¿Te veo como para ver? ¿Está aquí todo el centro? ¿Cáfé? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Es lo que le dice? Le dice... ¡Oy! Pero todas son... chiquitas, le dice! ¡Tenemos unas manzanitas! ¡Tenemos unas vaquitas! ¿Cómo está la chichada? Este es otro medio de transporte que también utilizamos nosotros los productores para trasladar el café Utilizamos los caballos a veces de las plantas de café hacia el beneficio y también del beneficio a donde está la camioneta para ser llevado al beneficio seco de las horas de las horas a la mitad de la noche de las costumbres Todo esto era un bosque super grande, con árboles de hasta de 40 de diámetro, de 15 metros, hasta 50 metros, pero después con el huracán Mitz, tumbó todo en 1998. ¿Por qué no los vamos? ¿Por qué no los vamos en el río? Se ponen en el río. Y entonces, hombre, yo me van a ganar de quedarme en este río. Mejor mirar que ya van a cavar. Ah, se puede oír una ruta. Sí, hombre. Ya, eso es lo que se puede oír. ¡Arriba! 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 ¡Ay, Dios! Por lo menos ahora, en invierno. En invierno, no era que... Ya vamos a llegar a... No, yo lo imaginé. Vino viejo. ¿Cómo es? Vino viejo. 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 Por la distancia que hay del beneficio húmedo al beneficio seco, algunas veces se tiene problemas con los vehículos, o a veces con problemas con las llantas, o algún otro problema mecánico de los vehículos, esto por la distancia que hay del beneficio. Entonces se nos presentan estos problemas. Y siempre debemos de tener mucho cuidado con el café, como para que no tenga contacto con alguna otra sustancia, o alguna otra cosa, se tiene mucho cuidado para evitar la contaminación del café orgánico. ¡Gracias! ¡Gracias!